¡Buenas! ¡Buenas mi gente! Bienvenidos al canal de Erika Shady, el canal bilingüe. English and Spanish and Spanish and English. Bueno, vámonos ahora a España, la tierra de Rafael. Costumbre, viejas costumbres, no dejan al hombre correr o la de una iglesia. Así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Y no se diga Rocío Jurado también. ¡Él me dijo que era libre! Bueno, vamos a regresar. Vámonos ya de los años 70, 80 y vamos a regresar a John Manuel Serrata. Vámonos ya, déjame volver al 2024. Esta es España del 2024. ¿Quién me iba a decir a mí cuando yo era chiquitita, escuchando a Juli? Es más, ni siquiera chiquitita. ¡Fuck the chiquitita! Y me morabas en my 20s, aun cuando estaba en mi 20, que acababa de salir la de Enrique Iglesia. Es casi una experiencia religiosa. Porque es que esa gente canta, mentira en una voz, que yo iba a estar reaccionando a españoles raperos y traperos. No. Y que algunos iban a sonar como dominicanos. ¡That's the worst thing! ¡That's the last thing, Aguté! La última cosa que yo hubiera pensado, cuando yo tenía 15, 20, 25, 30 años, es, algún día voy a escuchar a un español que va a sonar como un dominicano. ¿Y vive en el pueblo dominicano? ¿Como los españoles que viven allá? No. Viven en España, pero suena como dominicano. ¡Vacá! ¡Ay! ¿Dónde está la Real Academia Española? ¡Let's go! Por si una dosis, o me imagino que esto es de droga, es a dosis, and I can see him, he's smoking, no dice que fue a rehabilitación. Ustedes mienten. Ustedes mienten. Y sí, ando buscando una entrevista de él para ver qué dice, pero ustedes mienten, porque ustedes me dijeron que él estaba en rehabilitation, que él había ido a rehabilitarse ya, que ya no usaba droga. Ojalá pudiera tomarme otra dosis, solo una dosis más, solo una dosis más, solo una dosis más. Bebé, ojalá que me pudiera amar. Bebé, ojalá pudiera confiar. Bebé, ojalá no fuera un puto yonki. Ojalá no hubiera sido una puta más. Ojalá pudiera saber controlar. Bebé, 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 bebé. ¿Y por qué me tienen que...? Yo soy la muchacha y le digo yo, oye, ¿por qué me tienes que meter en eso de los demás? Y, like, estoy diciendo yo, un puto yonki más y tú eres una puta más. I was like, whoa, ¿por qué me tienes que meter ahí? ¿Por qué me tienes que meter ahí? ¿Por qué tienes que me involucrarte en esa foto? Porque esa es mi foto, esa es mi foto. Eso es. Drogadictos y con prostituta. A drug addict and with prostituta. Porque él vendía también, ¿no? Ojalá pudiera tu mamá otra dosis. Solo una dosis más. Ojalá pudiera tu mamá. ¿Qué? No entiendo esta parte. Sí, sí, sí. Ojalá pudiera tu mamá otra dosis. Solo una dosis más. Ojalá pudiera tu mamá otra dosis más. Ojalá pudiera tomar una dosis más. No es tu mamá. Even the translation. ¿Y por qué me está saliendo a mí así en inglés? ¿Por qué no me sale en español? ¿Por qué no te vayas a mí así en español? No, en español. No, en español. Solo una dosis más. Baby, ojalá que me pudiera amar. Baby, ojalá pudiera confiar. Baby, ojalá no fuera un puto yonkee. Ojalá no hubiera sido una puta mamá. Ojalá pudiera saber controlar Solo una dosis más Solo una dosis más Solo una dosis más Ojalá pudiera sacarte a perrear Me imagino que me ama aún teniendo nada Se me hace duro y tiene que salir del barrio Se me hace imposible la felicidad Tú te crees que cuando quieras vas a poder dejarlo Pero no ves que todos te están dejando atrás Ojalá pudiera saber controlarlo Ojalá pudiera beberme otro vaso Ojalá pudiera darte otro beso Ojalá la nuestra fuera más que exceso Baby, todavía lo pienso Dame otra dosis más Estás añorando la droga A lo mejor te dijeron la verdad Entonces, porque esto me suena como una canción Donde le está deseando que no fuera un adicto Y que fuera una persona normal Porque me imagino que él es como yo Yo soy alcohólica No puedo tomar Pero imagínate Si yo no fuera alcohólica A lo mejor él es como yo Que si yo no fuera alcohólica Yo bebiera todos los días If I wasn't an alcoholic I would drink every day So maybe that's what he would like to be He would like that to be a junkie So he could smoke or use drugs every day But that's what makes you a junkie Eso es lo que te hace alcohólico Y lo haces todos los días Bueno Esta es una añoranza hacia las drogas Otra dosis más Otra dosis más Ojalá pudiera hacer que separen las voces Necesito una mamada en el Mercedes Como dices que me quieres y no me conoces Ojalá supieras ser como te mereces Ojalá Ay Dios mío, Dios mío He wants a world of sex in the Mercedes Y le cuesta dejarlo malo Y le cuesta salirse del vecindario Y él quisiera poder querer Y poder confiar He wished he could fall in love Pero no tiene un hijo él No está con una mujer que tiene un hijo Y pensaba que él estaba enamorado I thought he was in love Pero aquí suena que está diciendo Como que no Que eso no lo de él Que no, no, no confía Entonces no confía No puede enamorarse Y ojalá Que él pudiera Y le dice que quiere una O sexo oral en el Mercedes Por lo menos tiene un Mercedes Por lo menos en el Mercedes Otra dosis más Ojalá pudiera ser que separen las voces Necesito una mamada en el Mercedes Como dices que me quieres y no me conoces Ojalá supieras ser como te mereces Ojalá le echara un huevo a un uno pa' uno Tener dinero no me hace sentirme seguro Antes fumaba base pero ya no fumo Y ahora todas las noches sueño que consumo Una doce y más Solo una doce y más Puente padrino, puente I can relate so much, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando uno deja de usar O de beber Ya después no se comía eso Ya al principio Los primeros meses Los primeros Vamos a decir Los primeros meses Los primeros a lo mejor seis meses Y eso Pero ya después poco a poco El cuerpo se vuelve a acostumbrar Los sueños vienen regular Todo vuelve normal Después de eso Que eso siempre está detrás Por eso es que uno tiene que estar en recuperación Uno no lo puede hacer así A lo A morderme los labios Y a cerrar los puños Por mis Tanantes, ¿no? Hay que hacerlo de buena voluntad You have to do it with the good will That you want to stop using Stop drinking And that's why you need people around you That don't use and don't drink Por eso necesita gente como tú Que no estén usando Que no estén bebiendo Y que sepa lo que eso se siente Porque el que está usando Quiere que tú uses Para que caigas de nuevo en lo mismo Para que estés miserable como él Y el que nunca ha sido adicto No va a entenderte Solamente un adicto puede entenderte Ojalá que estén recuperación Ojalá que vayan los grupos No consumo Una dosis más Solo una dosis más Una dosis más Solo una dosis más Tengo que proteger toda esta energía Tengo que protegerme de la policía Tengo que dejarte esa mierda que hacía Ya no soy el mismo que tú conocías Tú sabes que yo te lo hacía todos los días No estuvimos pero ninguno lo merecía Al infierno le llamaba hogar Ojalá poder tomar Solo una dosis más Solo una dosis más Wow Yo no sabía que me iba a identificar tanto Hacer tanto puente Imagínense ustedes Con un chaval ¿Cuántos años que éste tiene este muchachito? Porque este muchachito no pasa a los 30 Y entonces Pero es que la adicción no tiene edad Mmm Dios Yo vine con toda la intención de divertirme Y de que pensé que iba a hablar de sexo y de droga Pero el tipo me viene a hacer reflexionar y a pensar Y no pues sí Tiene mucha razón Mucha razón Entiendo lo que le está pasando I know what he's going through Y ojalá repito que esté No en un centro de recuperación Pero que esté en un grupo Un grupo Ya sea de narcóticos anónimos Alcohólicos anónimos Lo que sea que pueda encontrar Pero gente como él Y que estén en el camino de la recuperación Porque si sigue en esta mamada de ir al barrio De ir a donde él iba Va a volver a recaer If he keeps going To where he used to hang out To where he used to be He's going to relapse Oye mamí como si él lo fuera a ver Anyhow Pero si usted está pasando por esto mismo Espero que tome el consejo Dele un like Suscríbase si no está suscrito Deje un comentario Esto está fuerte mi hermano ¡Suscríbete!